Hola chicas, yo soy Silvana, ya me conocen. Hoy vamos a hacer un pastel de zanahoria. Bienvenidas a Gibbs Girls, sigan viendo este video, les vamos a enseñar el paso a paso para este delicioso pastel. Pues vamos a empezar con los ingredientes. Lo que vamos a ocupar para hacer este pastel de zanahoria son 300 gramos de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 2 cucharaditas de bicarbonato, 2 cucharaditas de canela en polvo, media cucharadita de sal, 250 gramos de zanahoria rallada, 100 gramos de nueces. En esta ocasión yo utilicé almendras, 70 gramos de coco rallado deshidratado, 100 gramos de piña deshidratada, 250 gramos de azúcar, 230 mililitros de aceite de oliva o algún aceite suave y 4 huevos. Aquí en la parte de los deshidratados a mí me gusta hacer mezclas, a veces quito la piña y agrego pasitas o también agrego arándanos, si tengo la piña también agrego la piña. En esta ocasión estoy haciendo la mezcla de los 100 gramos, 50 de pasas y 50 de arándanos. Como pueden ver aquí tengo a mi ayudanta, en donde le estoy enseñando cuánto es una cucharadita, una cucharada y estaba un poco confundida al principio de por qué hay tantas cucharas y por qué así. Como que antes solo las ponía y no tenía mucha idea de qué se trataba esto, entonces ya va haciéndose más consciente. Ahora, estas no son todas las zanahorias que ocupas, creo que ocupé entre 4 y 5 zanahorias para sacar los cuánto quedamos que eran, 250 gramos de zanahoria rallada. Tal cual, en rallador es lo más fácil para que quede el trozo necesario para que se pierda en la textura del pastel. Y pues todo esto lo vas a necesitar ir midiendo en una báscula. Yo tengo esta báscula que compré hace mucho tiempo y es la que mejor me sirve para la hora de hornear. Sobre todo para hornear, porque para cocina normal, hacer guisados, no necesito tanto estar midiendo los ingredientes. Pero para hornear es muy necesario. Si te gusta hacerlo, te recomiendo que adquieras una. Les decía que en vez de poner nueces, yo voy a poner almendras. Y también un paso que es muy importante es que llevemos las almendras al horno o las nueces, lo que tú ocupes. La nuez, el sabor de la nuez queda mucho mejor que el de la almendra, pero en esta ocasión yo solamente tenía almendras. Y para que quede el saborcito más rico, tostarlas unos 10 minutitos en el horno a una flama baja, queda súper bien. Acá es lo que les decía, vamos a mezclar la pasa o uva pasa con arándanos y es muy importante que le pongamos agua caliente. Las vamos a sumergir en agua muy calientita y las vamos a dejar de 5 a 10 minutos ahí. Y después las vamos a colar, las vamos a secar y al final les voy a decir qué vamos a hacer. De azúcar, yo estoy usando azúcar moscavado, me gusta más esa textura. Le puedes bajar si quieres un poquito la cantidad de azúcar. Recuerda que alterar los ingredientes también nos va a alterar el resultado de la receta. Así que ojo, trata de no estar modificándole mucho en cosas que sean muy importantes o las cantidades, porque pues sí, va a cambiar. En cuanto a los huevos, es bien importante que empecemos a agregar uno a uno los huevos. Primero vamos a poner la cantidad de azúcar en nuestra batidora y uno a uno vamos a ir agregando los 4 huevos. Procura no echar los 4 de un jalón, porque sí te va cambiando el cómo queda la masa del pastel y por lo tanto el resultado. Así que ve agregando uno por uno y también esto te va a ayudar para que revises si el huevo está en buena condición o no. De preferencia, primero agregalo a un bowl y de ese bowl a tu mezcla. Luego vamos a utilizar el aceite y el aceite, de igual manera que los huevos, se tiene que ir agregando poquito a poquito. Aquí hay que enseñarles a Silvana qué significa poquito a poquito, porque si no le echaba todo el súper chorro. Y después de haber agregado el aceite y que se haya integrado súper bien, vamos a empezar a agregar toda la mezcla que hicimos con la harina. Que es la harina, el bicarbonato, el royal, la canela y la sal. Después de haber mezclado esto, pues lo vamos agregando, porque si pones en un solo jalón toda la harina te va a volar. Así que por eso es mejor irle incorporando poco a poco y conforme se vaya mezclando vas agregando un poco más. Y ahora sí vamos a agregar la zanahoria rallada. Si quieres ya esta parte también la podrías hacer sin la batidora y lo puedes ir integrando manualmente con una espátula. Yo todavía estaba ocupando la batidora por los niños y no se me iba a complicar más. Luego agrego el coco y a los deshidratados, después de que ya los secamos y todo, le vas a agregar un poquito de harina. Como empanizarlos un poquito y después los agregamos a la mezcla. ¿Por qué? Porque si no automáticamente se van hasta el fondo de la masa del pastel. Y si quieres que se distribuya por todo, bueno es necesario que les pongamos harina y entonces ya no se van todos hacia abajo. Agrega tus nueces o tus almendras y bate. O mezcla con la mano. Aquí yo levanto ya las aspas para ir mezclando poco a poco con la mano. Ahí le iba diciendo a Silvana, mira, le vamos a hacer así. Y esta es la parte que a los niños le gusta. Silvana estaba de, pero ¿por qué lo hace todo la batidora? Después vamos a engrasar el molde en el que vamos a poner nuestro pastel. Yo encontré en el súper que hay aerosol también ya de mantequilla y lo ocupo mucho para engrasar. Y después pues pones una cantidad razonable de harina para empanizar, además de engrasar tu molde. Y aquí es donde vamos a poner nuestra mezcla de pastel. Así es como se ve la mezcla. Fíjense cómo está la textura. No es súper líquida, pero tampoco está muy densa. Durante los años que llevo haciendo este pastel me he dado cuenta que si le modifico un poquito la textura del pastel y queda muy líquida, no se termina de hacer y se pega en el molde. Si queda muy densa, queda muy pastoso a la hora de comérselo. Así que hay que tener cuidado con esta. Lo vamos a meter al horno. En el horno va a estar a unos 170 grados y lo vamos a dejar aproximadamente de 30 a 40 minutos. También depende mucho el horno. Cocinar con niños es todo un desafío porque hay que estar cuidando que si el cuchillo, que si el horno, que si todo. A veces es cansado, pero creo que vale la pena porque, por ejemplo, con Silvana podemos incluso repasar cosas de la escuela, que repasen números, cantidades, para qué sirve la báscula, que le vaya perdiendo al miedo a ciertas cosas, que entienda que todo lleva un proceso, que hay que seguir la lista de ingredientes, el instructivo, digamos que incluso ese es un tema de escuela. Y nos ayuda, solo que a veces necesito un poco más de paciencia para hacerlo porque Silvana es como de ya todo lo quiere echar, todo lo quiere hacer, es como de no, espera, paso, paso. Y Liam todo se quiere comer, así que. Pero bueno, ahí vamos, vamos a terminar. Vamos a esperar a que salga el pastel del horno y ya se los enseño cómo queda. Nos falta hacer el betún. Ahorita les enseño cómo se hace el betún. Ahora sí a sacar el pastel del horno. Es bien importante que los primeros 20 minutos, desde que lo metes, no abras para nada el horno o esto puede hacer que se te baje y no infle bonito. Ya después vamos a estar revisando con un palillo o con un cuchillo que la mezcla de arriba a abajo esté seca y no te salga húmedo ni todavía con la mezcla, pues sí, espesa. Así es como se ve, súper bonito, súper esponjocito el color café. Y yo lo que hago para ayudar a que se enfríen los pasteles, me los llevo a una ventana y los pongo ahí porque mi cocina todavía está muy calientita y tarda mucho. Y este pastel lo necesitaba ya rapidísimo y listo para irme. Después vamos a hacer el frosting. Para esto vamos a ocupar 500 gramos de queso crema que es Philadelphia, 125 gramos de mantequilla sin sal, 500 gramos de azúcar glas tamizada. Este es bien importante tamizarlo, van a quedar grumos en nuestro betún. Y una cucharadita de extracto de vainilla. Y todo esto lo vamos a poner en nuestra batidora. De preferencia, que esto más allá de que ya esté suave, que no esté en el refrigerador, acércalo al horno durante la última media hora para que esté de verdad ya a nada de derretirse cada uno y sea mucho más fácil pasarlo por la batidora y que este quede con una consistencia muy cremosita, sin grumos, sin que te queden cachos o de queso o de mantequilla. Y luego pues los niños y todos dándole el visto bueno, obvio Gus también pidió. Quedó muy rico, yo a veces le bajo la cantidad de azúcar glas para que no nos quede tan dulce. Y pues bueno, ahora la hora de la verdad que es desmoldar el pastel. Aquí siempre me pongo nerviosa y sufro y suplico y le ruego a todos los santos que quede. ¿Y qué creen? A decorar nuestro pastel, a ponerle el betún, agrégale lo que tú quieras y después disfrútalo. Está perfecto para llevarlo a la posada, para la cena de navidad, para año nuevo, para llevarlo cuando te invitan a alguna reunión. Y pues espero que lo disfrutes mucho. Olvida, no, olvida no. Recuerda que en la caja de descripción te voy a dejar todos los ingredientes de esta receta. Un besote, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!